Continuamos con más en la revista. Esta tarde a las 5 se prevé el arribo del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, va a firmar acuerdos con el gobierno nacional y departamental. Nos acompaña para conocer los detalles de su visita el diputado supraestatal del MAS, Edgar Romero. Muy buenos días. Buenos días, Gabriela. ¿De qué se trata esta visita? Bueno, creo que Santa Cruz de la Sierra va a estar con el presidente nuevo del gobierno español. Recordemos que hace poco era el presidente Mariano Rajob que fue sacado del cargo por muchos actos de corrupción. Y se tuvo que elegir a un presidente que marca un nuevo hito. Es joven, pero representa otra corriente. Para poner un antecedente, hace 20 años que en el Oteros Tajivos llegaba un presidente español también del Partido Popular, José María Aznar, que se reunía con el exgeneral Hugo Banzer Suárez como presidente de España y Bolivia. Hoy llega un nuevo mandatario más joven, pero de tendencia socialista, del Partido Socialista Obrero Español, junto al presidente de Bolivia, que es del movimiento al socialismo. Hay afinidad política entre el presidente de Bolivia y el de España. ¿Y qué acuerdos se van a firmar? Hay acuerdos importantes. Uno de los proyectos estrellas que va a firmar, por ejemplo, es la construcción del tren bioceánico, que va a integrar en términos ferroviarios modernos con una inversión millonaria a los países del Mercosur. Por ejemplo, la carga que este tren va a transportar va a salir desde la zona de Puerto Santos, donde va a estar el punto de salida. Va a cruzar toda la zona de Brasil, llegando hasta la frontera con Bolivia, Puerto Suárez, toda la chiquitanía. Llegará Santa Cruz, iremos a Bulobulo, el norte, por Montero, pasando Cochabamba, Oruro, llegaremos hasta la zona de Perú, pasando todo Perú, llegaremos hasta Puerto Hilo para transportar toneladas en miles y miles en cantidad. ¿Algún tipo de carga en especial? Soya, por ejemplo, que ya tiene mercado en China, porque esa es la idea, carne y muchos productos más que podemos transportar. ¿También será para el transporte de pasajeros? También, porque se prevé que sea un tren, obviamente, con líneas perreas modernas, con construcciones modernas. Estamos hablando de un promedio de 14 mil millones de dólares de inversión para un transporte de 3.885 kilómetros de todos los países que forman parte de este acuerdo del Mercosur. ¿Y cuándo comenzaría la construcción? Mire, lo más importante es que ya el presidente de Bolivia y España, en este caso han firmado, en este caso, en encuentros bilaterales, en el mes de febrero, el acuerdo de cuándo va a empezar la construcción va a ser producto de una licitación. Esta etapa tiene que ver con un recorrido que ha hecho el presidente Morales con Alemania, estuvo también con Suiza, hoy lo está demostrando con España, para hacer acuerdos de financiamiento, para tener la plata. Y luego, en el tema particular que usted me preguntaba, Gabriela, nuestro ministro de Obras Públicas, que entiendo que va a estar hoy día también, ha anunciado que el mes pasado, en Perú, se ha hecho ya el acuerdo a nivel de ministros y de países para formar el reglamento de cómo va a funcionar. Este es una empresa multinacional donde participan países del Mercosur, incluido Perú, porque lo que se quiere con este tren es ahorrar tiempo y economía y generar ingresos. Hablemos del financiamiento. ¿Cuánto va a aportar el gobierno español? ¿Cuánto va a aportar el gobierno nacional? ¿Tal vez hay alguna contraparte departamental? ¿Esto que da España es en calidad de préstamo? ¿Es una donación? Son préstamos porque, le doy un dato, Gabriela, el canal de Panamá genera un ingreso neto por día de 8 millones de dólares por día. Este tren lo que quiere es compararse al tren, al canal de Panamá, pero a nivel ferroviario, para utilizar los puertos de ultramar. Pero fundamentalmente los ingresos van a ser millonarios. Se prevé que se va a recuperar con esta inversión de los 14 mil millones de dólares, gran parte en los primeros años. ¿Cuánto está prestando España? No hay un monto específico del monto, porque eso va a estar sujeto a los acuerdos ya entre los bancos. Pero hay un porcentaje tal vez. Claro que sí. Imagínense, ya hay cuatro países. Imagínense, si estamos hablando de una inversión que se necesita para este ramal de 14 mil millones de dólares en total, pues una parte va a ser importante. Por lo menos yo calculo que deben ser unos 2 millones y medio de dólares, 2 mil millones y medio de dólares aproximadamente. Bueno, serán acuerdos que se van a discutir más adelante ya de manera de... Más específica. Exactamente. Pero en marcos generales también, el gobierno boliviano obviamente va a tener que invertir en esto. Y el gobierno departamental también, los municipios con los que va a pasar el tren también. Claro, va a ser un efecto multiplicador. Imagínense en cuanto al turismo, imagínense en cuanto al transporte, los servicios y todo lo que tiene que ver con el home. Yo quiero destacar un hecho. Hoy va a estar también recibiendo al presidente Pedro Sánchez en el aeropuerto, la presidenta del consejo municipal, el secretario general de la gobernación. Luego en el acto oficial va a estar el gobernador que ha confirmado su asistencia, el alcalde municipal, Perci Fernández. El presidente, lo que está logrando es una integración de Bolivia para que también tengamos el respaldo local. El respaldo departamental es vital. No nos olvidemos que tenemos un gran empresariado local que necesita llevar también parte de la carga a China. Un dato, por ejemplo, para llevar a China desde la zona de Brasil tardamos hoy por hoy 68 días. Con este tren interoceánico, con la velocidad, estaremos llegando en un poco más de 30 días. Vamos a aminorar el tiempo de transporte. Los ingresos serán millonarios, por cierto, en el tiempo y en la década, pero será una de las sombras de infraestructura más importantes. Además, otro complemento a la firma del convenio de hoy. Va a haber convenios a nivel del Poder Judicial, acuerdos de cooperación de justicia. Ya se ha trabajado en este tema. Nosotros hemos estado con ministros de la Suprema de Justicia aquí en Santa Cruz. Quiero saludar a la Universidad Privada de Santa Cruz, la UPSA también, al doctor Fernando Núñez, decano de Derecho. Como también se van a firmar otros acuerdos de convenio de tipo militar, obviamente cuyos detalles no podemos revelarlos todavía. Muchísimas gracias, diputado, por esta entrevista. Nos mantendremos atentos a la firma del contrato esta noche en nuestra ciudad. Aclarar que hemos invitado a representantes de la gobernación para conocer un poco más de la contraparte que ellos van a tener en esta gran obra, el tren Bíoceánico. Vamos a ver si en otra oportunidad podemos tener su palabra. Continuamos con más. Gracias. Gracias.